¡Hey! ¿Qué tal? Ya sé que son muchas las personas que por algún motivo, ya sea un proyecto, emprendimiento, negocio o lo que sea, necesitas o te viene muy bien enviar un mensaje vía WhatsApp, vía HTTP. En pocas palabras, tener una API a la cual tú hagas una petición, post, número de teléfono y mensaje y esto se envíe sin limitantes, sin restricciones, sin pagar, gratis. Entonces, esta vez en este video te voy a enseñar cómo hacerlo, cómo lograr este objetivo. También hay que tener en cuenta que vamos a utilizar lo que es todos proyectos open source. Van muy bien, experimentales, van perfectamente, llevados a producción, con alta concurrencia, no lo sé. Así que quédate aquí para que veas, quédate hasta el final para que veas cómo funciona todo esto y que luego tú lo implementes y obtengas el código. Antes, recuerda suscribirte, recuerda que mi nombre es Leifer Mendes. En este canal hablamos de Frontend, hablamos de Backend, temas de programación y por supuesto que si quieres aprender a programar, aprender TypeScript, aprender AWS, NES, Angular, No, Mongo, NGRX y muchas cosas más. Link de esta plataforma, de los cursos, de la promoción. Aquí arriba, descuentazo, descuentazo, link arriba, link abajo. Primer comentario y en la descripción. Basta de publicidad que me aburres. Vamos a lo que queremos. ¿Qué estoy haciendo? Lo voy a demostrar. Bien, voy a demostrarlo. Tengo aquí abierto WhatsApp por este lado, ¿sí? Y un mensaje. Y voy a escribir, este es el número del WhatsApp, es un número mexicano, es un número de prueba, así que no es mi número. Igual, alguna vez que veo los mensajes. Vamos a escribir, hola amigo, ¿cómo estás? Hola y bienvenido a mi e-commerce. Tu número de pedido es el 445500. Le doy a enviar, me responde mensaje enviado y obtenemos aquí ese mensaje. No sé si lo logran ver, pero aquí vemos, aquí lo logramos. Hola, bienvenido a mi e-commerce. Un número de pedido es el 4455. Pim, pum, pam. Ok, ya hemos demostrado que funciona esto. ¿Cómo lo estamos haciendo? ¿Qué librerías estamos utilizando? Vamos a mostrarlo en este momento. Importante, quiero que entiendas que este es un proyecto que está realizado en TypeScript. ¿Por qué? Porque me gusta TypeScript. Es importante aprender sobre el tipado. Y te lo voy a explicar. Vamos a pasar por estructura de carpetas. ¿Qué tenemos aquí? Vamos a empezar por nuestro gitignore, que es simplemente para ignorar las cosas que no queremos subir al repositorio, en los módulos, archivo de environment, distribución ya compilada, en carpeta temporal, que ya te voy a decir para qué utilizamos. Y esto es una manera de poder decirle, oye, omite todo lo que está dentro de la carpeta de temporal, pero no omitas la carpeta en sí. O sea, sube la carpeta vacía al repositorio. ¿Vale? Por otro lado tenemos nuestro package.json, en el cual tenemos, esto fue un error que cometí hace rato, ok, en el cual tenemos nuestros diferentes paquetes que estamos utilizando, que estamos utilizando como dependencia de desarrollo, cores, porque estamos utilizando express y http, estamos utilizando .env para que tengas tu variable de entorno, express para poder montar nuestro servicio web vía http, no dependency injection, que es una maravilla. Esto es para poder utilizar el patrón o este principio de inyección de dependencias y poder mantener desacoplado lo que es tu código. Lo vamos a ver en un momento. Está una maravilla. QR image para generar un QR, una imagen QR, que es la típica imagen esta que se escanea, ¿no? El wasaki, tú escaneas el código. Esto lo generamos con ese paquete. Básicamente agarramos un base 64, un stream, base 64, le enviamos a esto, nos genera un QR y un ID para generar unos IDs y whatsappweb.js, que este es la librería que nosotros utilizamos en el paquete, en el proyecto del bot de WhatsApp, que lo puedes conseguir en mi repositorio. Aquí está, puedo decir, este bot de WhatsApp ya tiene un poquito más de, de un poquito más de cosas interesantes. Esto es un bot. Lo que estás viendo aquí es un bot. Quiere decir que te va a responder automáticamente. Lo que nosotros vamos a hacer en este proyecto es una API, tener un endpoint que tú puedas controlar y mucho más. Eso es lo que tenemos. Dependencias de desarrollo, pues las tipados de las cosas que estamos utilizando y nada más. Vale, perfecto. A nivel de estructura de carpetas, nosotros tenemos, bien, básicamente esta carpeta se crea automáticamente por el paquete de WhatsApp. Esto, olvídate que existe. Esto tú no la vas a tocar. Luego tenemos la de Not Modules, que esta no la vas a tocar. Y luego tenemos la SRC, que es la carpeta de fuentes, la carpeta del source, lo que a nosotros nos interesa realmente. Tenemos tres carpetas, haciendo referencia un poco de aplicación, dominio e infraestructura. ¿Por qué? Porque estoy practicando, estamos practicando tú conmigo y los pasados videos un poco más sobre lo que es Domain Driven Design y la arquitectura limpia, desacoplada, infraestructura, lógica de negocio y dominio. Es una manera muy interesante de aplicarlo en este proyecto. Y por eso tenemos estas tres carpetas a nivel de dominio. Yo lo que tengo son tres archivos. Tenemos el lead, porque básicamente yo lo estoy llevando a un nivel de concepto de negocio, en el cual vamos a capturar leads. Leads básicamente, recuerda por aquí suscribirte, seguirme en el Twitter y en el Instagram. Básicamente un lead es un lead, la gente de marketing entiende, es una posible compra, una posible conversión. En este caso, yo tengo una clase en la cual hago uso de tres propiedades. La declaración de la clase va a estar, o el objeto va a estar construido por tres propiedades. UUID, que es lo que hace que este lead sea único. Message y Phone, que es básicamente el mensaje que se va a enviar y el número de teléfono del cual viene. Tengo en el constructor, el cual recibe estos datos y simplemente pues los asigna a sus variables. Crea el objeto, valga la redundancia. Luego tenemos por otro lado, el lead repository y el lead externa. No son los mejores nombres, pero ya voy a explicar para qué sirve cada uno de esto. Básicamente un repository lo que hace es la implementación de este patrón de abstracción. Palabras muy técnicas, palabras muy confusas, palabras que aburren. Lo voy a explicar. Cuando se hace implementación de la arquitectura limpia, la arquitectura orientada, hexagonal, domain driving design, y todas estas cosas que están ahorita en tendencia, se hace uso de lo que son inyección de dependencias, de interfaces y de repositories. El repository es básicamente qué se supone que vas a hacer tú con los datos. Vamos a ver. Tú tienes un lead, ¿vale? Y ese lead lo vas a guardar en algún lado. Una base de datos MySQL, Mongo, Dynamo, un Elasticsearch o X, ¿sí? Cuando haces el uso del patrón repository, es básicamente eso. Tú colocas una interfaz y básicamente una interfaz es como un contrato. Es algo que se tiene que llenar. Es algo que tú sabes que va a implementar estos métodos, pero que estos métodos no tienen código en sí. Es simplemente una declaración. Es casi como un tipado, se puede decir, ¿no? Tú declaras métodos, tú dices, OK, yo sé que la base de datos, MySQL, Postgres, Elasticsearch, Dynamo, Divide o la que sea, vas a guardar o vas a obtener un detalle y que para tú guardar necesitas enviar un mensaje y necesitas enviar un teléfono y que para tú obtener el detalle lo puedes hacer pasando el ID que va a ser tipo string. Ambos métodos retornan una promesa. Así que a ti, cuando estás creando los casos de uso, o cuando estás dándole aquí lógica de negocio a tu aplicación, es una manera de decir, no me interesa qué base de datos usan. Lo que yo sé es que sea la base de datos que sea, van a tener que implementar estos métodos. Eso es todo lo que necesitamos aquí. Y a nivel de Lead External, que debería llamarse Lead External Repositorio, o no sé, aún me estoy peleando con los nombres, el concepto es el mismo. Es una interfaz que se supone que tu proveedor de servicio externo, que en este caso es nuestro WhatsApp Web.js, pero podría ser Twilio, podría ser la propia API oficial de WhatsApp, o podría ser X proveedor, lo que sí o sí ese proveedor te va a ofrecer a ti en esta lógica de negocio es enviar un mensaje. Así que a ti no te interesa cuál es el servicio externo que estés utilizando. A ti lo que te interesa es que necesitas enviar un mensaje y que para eso mínimamente necesitas el mensaje y el teléfono. Así que esto es lo que estamos haciendo aquí, declaración de interfaz. Una vez más, es como un contrato que se tiene que cumplir. ¿Quién lo va a llenar? Ya vamos a ver quién va a llenar eso. Una vez que salimos de aplicación y dominio, entramos a la parte de infraestructura. Aquí es donde entra el Express, el HTTP, el WhatsApp Web, todo este tipo de cosas. ¿Vale? Entonces, importante que tenemos aquí. Vamos al app.typescript, que es como el archivo principal, en el cual, pues, lo que nosotros estamos montando es una simple, típica y sencilla API en Express. Express, Cores, cargamos una ruta, declaramos un puerto, le decimos que haga uso de lo Express, le decimos que haga uso de Express.json porque tú vas a pasar cositas por el body, vas a pasar un mensaje, vas a pasar un número de teléfono, vas a pasar básicamente estos datos, ¿no? Cuando tú pasas datos vía body, vía cuerpo, ejemplo esto, pues, necesitas decirle a tu Express que reciba eso, que estés preparado para recibir ese tipo de datos y luego que implemente las rutas que tenemos aquí separadas en otro archivo que ya la vamos a ver y luego que simplemente pinte un mensaje y punto. Muy bien, luego vamos a las rutas, si nosotros nos vamos a las rutas, lo que estamos haciendo aquí, bueno, esto es una movida aquí un poquito rara, pero tampoco tiene mucha complejidad, este es el archivo index.type script que está dentro de la carpeta de router que básicamente lo único que hace es escanear todos los archivos que se encuentran dentro de la carpeta de router y que cada archivo de carpeta de router es rutas de acuerdo al dominio, de acuerdo a lo que se esté hablando, en este caso yo solamente estoy cargando rutas del lead, entonces aquí él escanea todo el directorio, escanea directorio, remueve las extensiones, este punto type script, agarra la palabra lead, la primera palabra, esto lo hacemos aquí con el shift, agarra la primera palabra, quiere decir que agarra lead y ese va a ser el nombre de la ruta y que luego el nombre de esa ruta lead va a implementar las rutas que están dentro de ese archivo, es básicamente como un cargador automático, este index es un cargador, cada vez que si tú quieres crear rutas simplemente creas otro archivo dentro de esta carpeta router con este formato y automáticamente todo el sistema lo carga y dentro de las rutas de lead que básicamente esto que tenemos aquí es el típico http dos puntos localhost slash lead porque lead porque este es el nombre del archivo lead y entra en este punto que va a ser entonces un tipo post entra aquí agarra el instanciamiento de la clase del contenedor que esto es una locura ya lo vamos a ver y hace uso de la función zen controller vamos a ir al controlador y ahorita vamos a aplicarlo el container vamos a ir al controlador en el controlador lo único que tengo es una clase que le he colocado el nombre de lead controller en la cual hace uso o hace inyección o necesita la inyección de dependencia de elite create que es esto que está aquí y que es esto que está aquí en dominio lo vamos a ver es el caso de uso que se va a hacer con este lead con este negocio con esta aplicación que se supone que nosotros queremos hacer bueno nosotros en este punto lo que queremos hacer es enviar un mensaje y guardarlo por donde voy a enviar el mensaje por el proveedor que esté de turno tú no sabes si es tuilio si es la app oficial de whatsapp o si es lo que vamos a utilizar nosotros que es el whatsapp web a ti lo que te interesa es que se reciba un mensaje que se reciba un teléfono que se guarde en el repositorio de la base de datos que tú no sabes cuál es el repositorio de la base de datos tú lo único que sabes es que el repositorio de la base de datos cuenta con este método de save que aquí lo tenemos es el método de se me perdí es el método de save así que guarda en base de datos esto es básicamente guardar en base de datos y esto es básicamente enviar a whatsapp como no sabes tú sabes que esto simplemente se va a enviar pero no sabes por dónde y luego respondes ambos resultados eso es todo entonces retornando al controlador dentro del controlador aquí ya empezamos a implementar ese caso de uso y ese caso de uso nos ofrece un solo método que es enviar mensaje y guardar básicamente estamos desacoplando de lo que es el controlador o sea el controlador solo se encarga de recibir y responder y enviamos todo lo que es lógica de negocio al caso de uso que es donde debe estar en la capa de aplicación ahí pasan cosas y el controlador no se debe de enterar que cosas pasan simplemente se entera de que pasan cosas retorna un resultado y punto eso es lo que nosotros hacemos ahora cómo funciona esto el contenedor esto es una locura porque lo que nosotros estamos utilizando para esto es básicamente este paquete no depende sin inyección es una manera que nos ayuda a nosotros a todo el patrón o el principio de inyección de dependencia a poder hacerlo cómo decirlo mucho más legible mucho más bonito mucho más fácil de poder implementar porque incluso te ofrece una especie de contenedor en el cual vas a tener el instanciamiento de esa clase para que la puedas reutilizar en otros lugares esto va a estar aquí en la documentación lo dejo en la descripción hay unos ejemplos y voy a explicarlo cómo lo utilicé yo yo me he creado por aquí en infraestructura un archivo que lo he llamado ios porque es como inversión de control de dependencias container de dependencias ya se me olvidó que eran las iniciales pero básicamente es esto mira vamos a comentar todo esto que está aquí yo necesito iniciar esta clase esta clase es la de guasa transporte que se encuentra en el apartado de repositorio en la parte de infraestructura como web service externa si es el servicio externo este servicio en este punto que estamos en la capa de infraestructura ya es la clase que se entiende directamente con whatsapp web punto y es porque este es el proveedor de whatsapp web punto y es si tú quisieras tener uno patrullo simplemente te creas otro archivo aquí en este en esta carpeta llamado external tuilio te creas otro llamado external API oficial ya sean los diferentes proveedores y lo importante es que implementes el contrato que está en el dominio o sea en este caso yo estoy implementando el lead external cuando yo implemento el lead external esto me obliga a que yo declare una función con el nombre que yo he colocado en ese contrato por eso era importante tener ese punto claro yo aquí he declarado una función que se llama send msmsmsg y yo aquí en mi whatsapp service o el servicio externo yo tengo que darle vida a esa función y aquí ya entra la lógica independiente de cual sea el servicio que estés utilizando en este caso yo para poder enviar un mensaje necesito utilizar esta función send message que me la ofrece el propio cliente que ya está en whatsapp web punto 10 o sea que aquí ya estoy utilizando esta propia función le paso el teléfono con una especie de formato que ya es obligatorio de whatsapp web punto 10 esto se envía esto me retorna una id esto me retorna una promesa por error o me retorna aquí el resultado correcto y punto si se envía el mensaje a través de whatsapp web punto 10 eso es lo que hacemos yo necesito inicializar esa clase contenerla en algún lugar porque yo la voy a necesitar luego de eso yo necesito también inicializar la clase mock repository que en este caso la clase mock repository está haciendo un mock una maqueta de lo que podría ser fácilmente una clase que interactúe directamente con mysql o interactúe con mongo db aquí yo podría tener las típicas funciones de el lead lead esquema punto insert o punto create y pasar los datos a mongo y esto me retorna los datos de mongo pero en este caso como no es mongo sino es un mock simplemente pues yo estoy aquí simulando de lo que retornaría el mongo retornaría mysql vale yo necesito instanciar también esa clase porque porque la voy a utilizar dentro de poco y fíjese que yo la estoy instanciando las estoy registrando bajo un alias esto es como instanciarla registrarla bajo un alias y luego la recupero gracias a ese propio id la estoy registrando y la estoy colocando en una variable porque porque luego de eso yo necesito entonces ir a lo que sería crear o instanciar el lead create que es el caso de uso que en el caso de uso yo necesito a nivel de inyección de dependencias esos dos esas dos inyecciones el repositorio de la base de datos y el repositorio externo las estoy pasando aquí como argumento luego recupero ese instanciamiento y por último estoy registrando instanciando también el controlador el lead controller que es el controlador de los leads que por último este lead controller que nosotros podemos ver aquí necesitaba por el constructor o por inyección de dependencias esa clase que es el caso de uso entonces este ioc básicamente se encarga de orquestar todas las clases que se van a necesitar como inyección de dependencias contenerlas para luego yo reutilizarlas todo esto está en un archivo y por último lo que hago es exportar el contenedor una vez que yo exporto el contenedor ahora yo puedo acceder a todas esas clases como la hago por ejemplo en el controlador dentro del controlador perdón en la ruta en la ruta me voy a ir aquí a la ruta dentro de la ruta yo necesito acceder a esa función entonces esa función que si yo la observo que la tengo aquí en el lead controller send controller yo la necesito utilizar en mi ruta cuando haga un post entonces para esto necesito obtener el instanciamiento de la clase que ya previamente lo he hecho con ios con inyección de dependencias y lo único que hago es decirle ok quiero importar el contenedor y el contenedor quiero agarrar ese clase que está contenida bajo este id que yo le coloque el lead controller una vez que hago eso le digo ok quiero enviar una petición post y que esa petición post impacte con este send controller y este send controller pues sigue con la lógica de negocio sigue con la capa de aplicación que es el caso de uso enviar mensajes y ya toda nuestra aplicación funciona porque esto leífer esto está sumamente enredado no está enredado sino simplemente está orientado a mantener lo que sería un desacoplado la lógica de negocio qué pasa si mañana tú quisieras cambiar oye leífer yo ya no quiero utilizar el whatsapp web y es porque ya me mudé a twilliot si entonces si ese fuera el caso tú lo que haces es que te vas a repositorios en repositorios te creas no sé imagínate me lo invento twilliot repositorio vale te creas esto y luego dentro de esto lo que tú lo único que tú vas a hacer es exportar una clase que la podría llamar twilliot service y este twilliot service va a implementar el lead repositorio que el lead repositorio perdón el lead external repositorio que necesita automáticamente implementar el send mesas bien entonces esto aquí ya tú le dices retornar necesita que sea una promesa return promise resolve ya que llegó se envió correctamente no imaginemos que esto aquí ya tú haces toda la lógica de twilliot y todas estas cosas interesantes para implementar esto es tan sencillo como irte al ioc que es el que el orquestador de instanciamiento sin contenedores de clases y en este punto dice whatsapp transporter simplemente lo cambias por twilliot service y en ese punto listo tu aplicación la guardas y ya está ya no necesitarías hacer más nada ya vas a hacer la petición vienes aquí le das a enviar y listo aquí vemos que la respuesta es envió correctamente así que solamente con el cambiar ese punto ya tu aplicación sigue correcto o sea no tocamos nada de lógica de negocio no entramos a dominio no entramos a aplicación solo fue a nivel de infraestructura cambiamos una clasecita y ya está de igual manera que pasa si mañana dices oye yo quiero utilizar mysql o yo quiero utilizar mongodb te creas un repositorio aquí simplemente vas a la orquestación de instanciamiento de contenedores y cambias ese mock repositorio por mysql repositorio por mongo repositorio por el repositorio que ya tú quieras así de sencillo en este punto lo voy a dejar otra vez por web de transporte para las personas que quieran descargarse este repositorio y hasta aquí amigos gracias por llegar hasta final recuerda que si te gusta esto dale like comparte mención me deja el comentario a ver todo está muy bien todo está muy mal no sé cualquier cosa nos vemos y hasta la próxima chao